¿Qué es Nutrición en Acción? Nutrición en Acción es un proyecto de los cooperantes en el cual lo que estamos buscando es la comida saludable para los niños y queremos agradecer a la empresa privada que está haciendo parte de este proyecto en el cual entra un programa de lo que es Nutrición en Acción para alejar un poco al niño de lo que son los churritos, las tajaditas y todo esto y que aprendan a comer más saludables especialmente lo que son frutas y verduras eso es lo que se está buscando, continuar con ese trabajo y agradecer también a todos los cooperantes la confianza que tienen en esta administración municipal y también en el ecosocial en vista de que las ayudas llegan a los niños que realmente necesitan Fue muy bonita la experiencia que tuvimos cocinando con el alcalde que tiene muy buena experiencia en la cocina y poder llegar a través de una figura pública, a través de una figura muy importante como es en la ciudad tocarle el corazón a estos niños y a dar un mensaje sobre todo en su memoria y en su corazón Estamos comprometidos realmente a trabajar para mejorar la salud, el bienestar de las generaciones presentes y de las generaciones futuras Nosotros estamos a través de la doctora Paola que es nuestra especialista en nutrición brindando talleres donde complementamos la nutrición, el tema de salud, las porciones adecuadas cómo podemos alimentar de la mejor manera a nuestros niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!